Bueno, primero que nada, buenas tardes y todos los que acudieron a este llamado. El tema es por el tema de la deuda pública que están pidiendo cinco municipios de Michoacán, entre ellos Iquilpan y Marcos Castellanos, que por eso le pedí a los dirigentes del partido de nuestros municipales y a nuestros regidores que nos acompañaran para que ellos también, si hay alguna información que no tengamos, pues aquí estemos con números y decir que el Partido de Acción Nacional no va a permitir, en primer lugar, que vayan a aprobar este tipo de endeudamiento. Les voy a comentar que ya había estado a punto de aprobarse, se aprobó en la Comisión de Hacienda en una primera etapa, el crédito de Zamora, en el de Iquilpan y en el de Marcos Castellanos todavía no, se resta en consideración de que pasa la semana que entra. Nos reunimos con el dirigente del PRD de Movimiento Ciudadano y acordamos que ninguno de los tres partidos vamos a respaldar que vayan y aquellos diputados locales, independientemente de qué partido sean, quedarán vetados a participar en un cargo en el Frente Ciudadanos y apoyen. Eso va incluido el Partido Verde. Ahorita estuvo en Zamora y les hice el capier porque al parecer los diputados del Verde querían apoyar el endeudamiento y es una condición que estamos poniendo. No podemos endeudar y más cuando faltan seis meses. Les voy a dar los datos de Marcos Castellanos y de Iquilpan. Primero, es un negocio que quieren hacer para financiar sus campañas los del PRI y el candidato y el presidente de Morelia, tanto en Iquilpan ni en Marcos Castellanos. Los cinco municipios pretenden enajenar el dinero de sus pueblos hasta por diez años con el tema de luminarias, Morelia, Zamora, la piedad, Marcos Castellanos y Iquilpan. El presidente José Clemente Covarrubias Castillo busca un crédito por 160 mil guiones 514 mil 656.92 pesos y no especifica a quién, Iquilpan no especifica cuántas luminarias va a ocupar con este crédito que está solicitando. En Marcos Castellanos, el presidente Rolando González Chávez busca un crédito por 35 millones 267 mil 146.11 pesos para la atención de mil, aquí se ponen cuántas luminarias, mil 322, cada una tendrá un costo de 26 mil 677 pesos por luminaria. ¡Gracias!